Jesús Ruiz Velasco, el hombre de las mil voces. Esta es mi esposa Leticia. Creo que ya nos conocemos. Jesús Ruiz Velasco. Este es el sueño que tanto busqué en México. La verdad, nunca me imaginé que pudiera estar viajando en avión hacia Los Ángeles, California. Mucho menos estar hospedado en un hotel de lujo. Me hicieron recordar cuando tenía 15 años que entré a trabajar en Guadalajara, en el Hotel Holiday Inn, en el restaurante, lavando los trastes. Y yo llegaba a diario al hotel y lo veía grandísimo. Yo decía, ¿cómo estará por dentro? Y me soñaba ahí en una de las habitaciones. Pues esos sueños guajiros, se podría decir, ya son una realidad. Porque estoy en el Holiday Inn y está bien lo caché en la habitación. Y pues ahora solo me queda una cosa, ese gran paso. Que ese sueño continúe y pues la única manera de hacerlo es ganando este concurso. Por eso en esta ocasión vengo a echar toda la carne al asador y vengo imitando a alguien que nunca había hecho. Y en esta final, pues agárrense porque voy con todo. Con su imitación más arriesgada, él es Jesús Ruiz Velasco, el hombre de las mil voces. Yo, yo, el otro día de la noche manejando mi astroban, no vas a caer mi bar y lo que me vino a pasar. La radio de mi coche se empezó a cambiar solita y yo salí corriendo gritando, ay mamacita. Y se escuchaba más o menos así, diré con papete. Le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sol la ponca baila en el suyo entre mariposas. Que le haga detalles, que le hable de amor. Él conoce bien cómo ganarse a este panzón. Necesito olvidar para poder seguir. Yo quisiera pensar que todo lo perdí en una llamarada se ha quemado nuestras vidas. Quemando las pavesas de aquel inmenso amor. ¡Esa no! ¡Ella existió! ¡Esa no existió! ¡Sorven un sueño! ¡Ella es tu poema que el poeta nunca escribió! ¡Y ay qué bonito es Jalisco y Michoacán, vale! ¡Guarda ahí! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!